Señoras y señores, aparece Agropecuario de Carlos Casares en el Estadio Abel del Fabro. Ahí está el equipo del señor Adrober para enfrentar a Oncetigres con Fravuelta en el arco. Sorsa con la camiseta número 2, Díaz lleva la 3, Aita la 4, Fornica la camiseta número 5. Selín lleva la 6, Todino la 7, Rabán la 8, Jiménez camiseta número 9, Reyes la 10, Aguirre la 11. Aparece Oncetigres en el Estadio Abel del Fabro. Ahí está el equipo de Manolo Sanz conectado a un respirador artificial, pero con vida todavía. Álvarez en el arco, Larro de la camiseta número 2, Bazán la 3, Ballesteros la 4, Lora la 5, Dimiro lleva la camiseta número 6, Ojeda la 7, Sicuelo la 8, Vega la 9, Penazo la 10, López la 11. Señores, juegan 11 Tigres y Agropecuario, el árbitro será el señor Marcelo Martín, el primer asistente Gonzalo Núñez, el segundo Franco Caloyero, todos de Junín, 11 Tigres, con la obligación de ganar o ganar. Hagan juego señores, el partido en marcha. El centro será de López, el árbitro que da la orden López, le pegó el centro, la sacaron, fue el número 13, Quiroga, mete López, el árbitro va a cobrar falta en cualquier momento, López se va a quedar afuera de la cancha porque el árbitro lo va a expulsar, protesta todo agropecuario. Lo va a monestar a López, ¿qué te dije? Lo va a monestar a López a pedido de agropecuario. Entonces, 11 Tigres se va a quedar con uno menos. Entonces, 11 Tigres se queda con 10 a los 33 minutos del segundo tiempo. Después de tantas protestas, explicaciones y demás, López se va a expulsar. El centro de Sicuelo, se pasaron todos, la Roudé molestado por el árbitro, se viene la contra de Quiroga, Quiroga con Aguirre, Ojeda, ganó Ojeda, Ojeda para Sicuelo, Sicuelo para Ojeda, Ojeda para Sicuelo, Sicuelo enganchó para el medio, se viene Sicuelo, sigue Sicuelo, corta muy bien Formica. A la pelota la tiene Aguirre, Aguirre para Reyes en cualquier momento, agro te arma una contra, la tiene Reyes. Reyes para Jiménez, habilitado, Jiménez, habilitado, Jiménez, habilitado, Jiménez, habilitado. Aguirre con la de palo, el rebote, Pascutini, gol. Gol. De agropecuario, Pascutini la recibió solo en el área. Después del rebote, les había dicho hace instantes, en cualquier momento, Agropecuario te arma una contra en la desesperación de Onsetigres. Y Agropecuario armó la contra y gana 1 a 0 a los 38 minutos 30. Y Onsetigres pierde la categoría con este resultado, más allá de la derrota de Juventud de Pergamino Parcial, ante Newbery de Junín. Señores, gol de Agropecuario, gana el agro 1 a 0. Y Onsetigres desciende de categoría. La busca Ascona a la pelota. Ascona para Rabán. Rabán y el pelotazo para que gane la Roudé de arriba. Todo dino que no podía, Rabán que se anticipa. Señoras y señores, el árbitro Marcelo Martín, a los 49 minutos 40, marca el final en el Abel del Fabro. Pero ha ganado Agropecuario. Onsetigres le dice adiós a la categoría del Federal B. Ha perdido la categoría de Onsetigres. Este equipo que tantas alegrías le ha dado a la ciudad hoy, le toca descender de categoría. Señoras y señores, ganó Agropecuario. 1 a 0. Se saludan los protagonistas. El sentimiento de algunos jugadores de Onsetigres, como Álvarez, como Ballesteros, como algunos que tienen la amargura lógica del momento que se vive. Onsetigres ha representado durante muchísimo tiempo muy bien a la ciudad. Esta vez toca vivir este sabor amargo. Fue victoria de Agropecuario y la pérdida de la categoría del Federal B para el equipo que nos ha representado a todos.